Todos los alcaldes hoy día en las regiones de todos los colores políticos están respaldando la posición de la Asociación Chilena de Municipalidades en orden a exigirle al gobierno una solución urgente. Son las palabras del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Santiago Rebolledo. Una declaración que se emitió durante esta jornada cuando 15 alcaldes se reunieron para coordinar los próximos pasos a seguir y cómo seguirán abordando este conflicto. Se han cumplido 22 días de movilizaciones, intensas por decirlo menos, ya que las manifestaciones han aumentado con bloqueos de carreteras, marchas y disturbios a nivel nacional. Aquí lo que hay que generar es un clima de diálogo, un clima de entendimiento, un clima de acuerdo y eso pasa por la constitución de una mesa tripartita. La responsabilidad de la falta de servicios en la calle es responsabilidad del gobierno, no es de los alcaldes, no es del Parlamento, la palabra la tiene el Ejecutivo, la tiene el presidente Piñera hoy día. El 98% de los municipios de Chile está paralizado, prácticamente así en la misma ecuación son la cantidad de funcionarios municipales. El problema, según los alcaldes, le corresponde al Estado. Sin embargo, el gobierno se ha cerrado a la posibilidad de mesas de diálogo. Parte del movimiento se manifestó este miércoles en la Plaza de la Constitución y en Plaza de Armas, a la espera de que la moneda acepte dialogar en una mesa tripartita. Pero yo creo que aquí hay que entrar en razón, y la razón es sentémonos a dialogar. Y cuando uno se sienta a dialogar, las cosas se arreglan. Los alcaldes criticaron las palabras de la vocera de gobierno Cecilia Pérez, que era ayer martes y este miércoles, criticó fuertemente al movimiento. Según ellos, la vocera intenta apagar el fuego con más benzina. Señora Cecilia Pérez, este no es un problema político partidista, este es un problema de Estado. Y usted quien es ministra debe dedicarse a gobernar, no a criticar a los alcaldes que estamos trabajando todos unidos. Como si fuera poco, este jueves se irán a paro los 14 gremios que conforman la mesa del sector público. Serán 440.000 funcionarios los que paralizarán sus funciones, y no se descarta que tal paro continúe. Tal vez una de las caras más visibles y que más preocupa a la población respecto de este paro de 22 días es la acumulación de basura. Particularmente en esas municipalidades que tienen directamente el servicio de recolección, dependiendo de ellos, que están en total paro. Algunos incluso sin turnos éticos y que ven cómo en las calles la basura se va acumulando. ¿Qué riesgo tiene para la salud? Nos vamos a conversar con Nicolás Moreno, el director de la Escuela de Prevención de Riesgos de la Universidad del Pacífico, Nicolás. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buen día. Se habla de alertas sanitarias, de cuándo se decretan o no, y uno dice, bueno, la acumulación de la basura en la calle, tarde o temprano, va a ser un problema de salud pública. ¿Cuándo se vuelve un problema de salud pública? Particularmente tenemos que tener claro que la acumulación de residuos, particularmente orgánicos, hace que vamos a tener muchos animales, estamos hablando de perros, gatos, ratones, ciertos roedores, y muchos insectos que entran en contacto y que, lógicamente, también pueden entrar en contacto con la población. Por lo tanto, podemos tener bastantes probabilidades de tener algún tipo de epidemia, ¿cierto? Etcétera. Cosa que en los últimos tiempos no se ha visto. Se ha hecho un estudio, ¿cierto? De qué es lo que ha pasado en los hospitales. No hay una gran epidemia todavía, pero hay que estar atentos. Sí. Nicolás, ¿ya hay algún consejo para evitarlo desde el punto de vista de un usuario? Porque yo, evidentemente, no puedo llegar y tirar mi bolsa de la basura a la calle y digo, me deshago el problema. ¿Cómo puedo ayudar, sabiendo que tampoco la puedo tener metida dentro de la casa? Sí. O sea, particularmente, lo que hay que hacer es tratar de, podríamos decir, clasificar la basura. Tenemos una basura orgánica, ¿cierto? Que es fruta, verdura, todo lo que consumimos nosotros como comida. Y esta basura puede ser utilizada como abono, de hecho. Podemos, en nuestros mismos jardines, enterrarla, ¿cierto? Podemos reutilizarla de esa manera. Y toda la otra parte, ¿cierto? Que es inorgánica, particularmente los envases, por ejemplo, se pueden lavar, se pueden acumular, los podemos acopiar sin ningún problema. Tratar de utilizar, ojalá, envases retornables. Y lo otro es compactar la basura. O sea, nosotros podríamos tener y podríamos autosustentarnos, ¿cierto? En el interior de la vivienda. Sí, generalmente, los olores es un tema que preocupa, sobre todo en los orgánicos, porque muchas personas no tienen jardines, no pueden crear, como tú decías, esta tierra de hoja. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos hay que tratar de consumir lo menos posible, particularmente reducir la cantidad de residuos. Eso significa, por ejemplo, de comprar productos que tengan menos cantidad de envases. Los envases retornables, que decía, también es importante. Y en ese sentido, bueno, tratar de sacar lo menos posible, ¿cierto?, al ambiente. Nicolás, ¿tienes una opinión respecto de por qué, o tienes una explicación de por qué se decreta, que es algo que le ha llamado mucho la atención? En Santiago hubo cuatro días de paro de la basura y se decretó alerta sanitaria de inmediato. En Valparaíso están extrañadísimos y están molestos, derechamente, porque dicen 22 días y con nosotros no pasa nada, y la basura está al cuello. ¿Cómo se explica eso? A ver, particularmente creo que la alerta lo que hace es poder traer recursos, ¿cierto?, poder movilizar a todos los entes. Pero, lamentablemente, estamos en Valparaíso, que es un patrimonio, ¿cierto?, y lamentablemente eso significa tener que cerrar hoteles, tenemos un turismo que está empezando a crecer, ¿cierto?, y en esta fecha ya tenemos algunos cruceros, entonces... Tiene complejidad el tema. Sí, es complicado. Entonces, la idea es, ojalá, llevar recursos a la región, pero sin llegar a una alerta. Sin llegar a eso. Nicolás Moreno, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes.